maracas cp modelo cuero negro black leather producen un sonido muy seco y controlado con un peso ideal para una mayor precisión y sonoridad recomendado por las manos de los mejores alzeros con el propósito de crear la base rítmica para impulsar a las bandas más dinámicas diseñadas con una cabeza angosta para producir una respuesta más precisa y sonora colombian percussion